Abraham amaba a su hijo Isaac y le enseñó muchas cosas. Cuando Isaac creció, Abraham supo que era hora de casarse. Entonces Abraham le dijo a su sirviente que viajara a la ciudad de Nacor para encontrar una mujer allí para ser la esposa de Isaac. El siervo de Abraham obedeció. El sirviente tomó 10 camellos con él y viajó a la ciudad de Nacor para encontrar una mujer para casarse con Isaac. Pronto llegó el siervo a la ciudad de Nacor. Todas las mujeres de la ciudad iban todos los días al pozo a sacar agua para sus casas. Así que allí fue donde fue el sirviente de Abraham. Cuando llegó al pozo, el siervo oró al padre celestial. Le pidió al padre celestial que lo ayudara a encontrar a la mujer adecuada para casarse con Isaac. Él dijo, cuando una mujer venga aquí al pozo, le pediré agua para beber. Si quieres que se case con Isaac, que muestre bondad dándome agua para beber. Y luego que muestre más bondad dando agua para beber a mis camellos también. Pronto, una mujer llamada Rebeca llegó al pozo. El sirviente le preguntó a Rebeca si podía beber agua. Dijo que sí, dejó el cántaro y le dio de beber al sirviente. Pero Rebeca quería hacer más que eso. Ella dijo, ahora traeré agua para que beban también todos tus camellos. Y continuaré dándoles agua hasta que ya no tengan sed. Rebeca echó toda su agua en el abrevadero. Y los camellos empezaron a beber. Y mientras bebían, ella fue a sacar más agua del pozo. Así que también puso esa agua en el abrevadero. Siguió sacando más y más agua del pozo. Para que todos los camellos terminaron de beber. El sirviente lo observó de cerca mientras hacía todo esto. Dios había contestado las oraciones del siervo. Esta sería una buena persona para que Isaac se casara. El sirviente le dio a Rebeca algunos regalos e hizo planes para que sus familias se reunieran. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua. Hasta que acaben de beber. Si quieres ver más videos como este, por favor dale me gusta, suscríbete y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!